Música Cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta emisión central de Mundo Más Noticias para hoy 8 de septiembre. A continuación les presentamos nuestros titulares. Fleteos, llamadas extorsivas, fraude de servicios, son algunas de las modalidades de robo que vienen en aumento. Desde la Secretaría de Gobierno de la CEJA nos entregan nuevas recomendaciones. El próximo 16 y 17 de septiembre la parroquia Fray Eugenio desarrollará su tradicional día de campo. Se invita a los cejeños a participar y realizar sus donaciones. En aumento vienen algunos precios de la canasta familiar. Lo que continúa afectado es el bolsillo de los colombianos. Continúan abiertas las inscripciones para programas culturales y educativos en la localidad. Tanto para la zona urbana como rural. Estos y otros hechos en la presente emisión. Hoy con Juan Andrés Valencia. Música Y comenzamos esta emisión de Mundo Más Noticias contándoles en temas de seguridad aquellas modalidades de hurto que se siguen presentando en la localidad. Las autoridades hacen varias recomendaciones al respecto. Organizaciones incluso que muchos, la gran mayoría no son del municipio y lamentablemente pues nos llegan y hacen este tema también del fleteo que es uno que se nos está presentando. Estar muy atentos cuando vamos a entidades financieras, ir acompañados, pedir el apoyo de la Policía Nacional, manejar diferentes rutas, por ejemplo los que están acostumbrados a siempre tomar una ruta para ir a consignar el producido del negocio, de la venta de fin de semana o del día, cambiar las horas, o sea tomar muchas medidas que no le den al delincuente la posibilidad de hacer un seguimiento y saber cuál es su actuar. Hay que ponerle también, así como ellos nos están vigilando y buscando cómo hacernos el daño, pues nosotros también tomar algunas medidas para no siempre hacer el mismo actuar para este tipo de transacciones financieras. El secretario también se refirió al intento de fleteo presentado en días anteriores con más información sobre cómo avanzan las investigaciones. Sospechar, por ejemplo el de un caso que tuvimos en los últimos días, el vehículo venía siendo perseguido desde el municipio de Río Negro, con una serie de información que se ha recolectado. Nosotros vemos una motocicleta, en realidad son dos, por lo general no actúan dos personas solas, son dos, tres motocicletas, venía marcado, es simplemente que lo identifican en el banco o en el lugar donde estuvieran haciendo la transacción y de ahí se comunican con los cómplices, estos hacen ya todo el actuar, ellos tienen todo el tiempo del día para hacer la maldad. Además explicó una nueva modalidad de hurto para los comerciantes. Por ejemplo hay otro de comerciantes que se nos está presentando en todo el oriente y es que a los distribuidores, en los vehículos grandes que distribuyen diferentes productos por todo el municipio, por todos los municipios, los está abordando dos personas, les llegan a cualquier parte, en cualquier calle de los municipios y les dicen que los están vigilando, que ellos son de un grupo armado y empiezan a decirles que les entreguen el producido. En realidad estos no son bandas, ni siquiera armados, no sacan un arma, simplemente a punta de palabras y de frases intimidantes y de llamadas telefónicas porque lógico, se consiguen el teléfono de donde fue y surtió antes, le preguntan, vea este es el distribuidor de qué, ah, me va a regalar el teléfono y necesito comprar, entonces de ahí es donde sacan la información. Por otro lado, otra modalidad de hurto que se presenta en la localidad es aquella que se realiza de manera telefónica, ante esto el secretario también se refirió. También que se están presentando mucho en el tema de llamadas, que es el falso servicio y es que llaman a un local comercial o a alguien que tenga alguna actividad, vea me va a prestar un servicio a carrer o necesito que me recoja unos muebles para que me lo retapice y los llevan a zonas rurales donde no hay cobertura de señal de WhatsApp o telefónica. Cuando llega la persona allá a prestar su servicio, por eso se llama el falso servicio, lo llaman y le dicen que se quede ahí en ese lugar porque lo tienen rodeado, tienen francotiradores que necesitan que les dé un número de la familia para ellos llamar y pedir una plata. Llaman a la familia, al empleador, cualquier cosa hacen, se contactan con las personas, empiezan a decir que lo tienen retenido, en realidad es todo telefónico. Si bien el hurto de vehículos también incrementaba en los últimos meses, este desencadena otra modalidad de robo en el territorio por parte de la información que brinda la comunidad. Ligado a eso, está que por lo general publicamos en las redes de que nos hurtaron el vehículo, que la motocicleta, que la bicicleta y hay grupos especializados solamente en buscar qué se roban para llamar, como colocamos los teléfonos, llaman al afectado, al propietario afectado y le empiezan a decir le vamos a devolver el vehículo, la moto, la bicicleta, consignenos tanto que nosotros la entregamos en tal parte. Eso es otra modalidad. Fuera de que le roban el bien, también se están aprovechando. Otro grupo, porque no es ni siquiera el que es la hurta, dedicado simplemente a estafar de esa manera. Ya ha pasado en el municipio, recomendaciones para la ciudadanía. Pueden publicar, pero siempre duden cuando les dicen que les van a entregar. El que se la hurta, se la hurta en un 98%, se la hurta es para aprovecharse de ese bien que se hurta, no para llamar a estafar ni a pedir dinero en recompensa de ese bien que se hurta. Se reitera el llamado a la denuncia ante el 604-553-1313, Centro de Monitoreo, y ante el GAULA a través del numeral 165. Y de las recomendaciones nos vamos a las invitaciones. Pues el próximo 16 y 17 de septiembre se tendrá un Día de Campo en la Parroquia Fray Eugenio. Aquí les traemos toda la programación para ese día. Luego de algunos años y a causa de la pandemia, el Día de Campo de Amor por la Parroquia de Fray Eugenio volverá a realizarse. Esto con el fin de recolectar fondos para el sostenimiento de la parroquia. Queremos invitarlos para que participemos de esta actividad que se realiza para recoger algunos fondos para el sostenimiento de la parroquia. Esperamos recaudar algunos fondos para iniciar la construcción del campanario de este templo. Este templo todavía está inconcluso. En los planos se tiene el campanario y esperamos con esta actividad poder iniciar esta obra. Este año habrá actividad en los días 16 y 17 de septiembre, donde se ofrecerán variedad de comestibles, música, bingo y demás sorpresas. También se celebrarán algunas eucaristías. Esta actividad se realizará el próximo sábado 16 y domingo 17 de septiembre. El sábado 16 tendremos venta de comestibles, comidas rápidas, música y queremos invitar a la comunidad a participar en una celebración de la amistad en familia, ya que este fin de semana es la celebración del amor y la amistad. Qué bueno que vengan y disfruten con nosotros. Pasen un rato agradable en familia con sus amistades y asimismo nos colaboran en esta actividad. Y el domingo 17 tendremos todo el día la música, la venta de los comestibles, los almuerzos. Hay distinta variedad de almuerzos para que vengan y compartan con nosotros y nos colaboren. También tendremos las eucaristías como es habitual los domingos, en esta parroquia 8 y 11 de la mañana, 12 del día, 3 y 5 de la tarde y a las 7 de la noche. O sea que pueden venir, aquí les ofrecemos como decimos todo el paquete, la parte espiritual y la parte también para compartir en comunidad, como familia de toda la comunidad sejeña. El evento se realizará en la calle ubicada al frente de la parroquia. Asimismo, las actividades se llevarán a cabo en la mañana y tarde de ambos días. El día de campo lo tendremos aquí en esta calle, en frente a la parroquia. Hemos pedido a la Secretaría de Movilidad el permiso para cerrar esta calle y que solamente podamos celebrar esta actividad aquí. El sábado desde las 11 de la mañana estamos ofreciendo los comestibles durante toda la tarde y parte de la noche. Y el domingo desde las 9 de la mañana pueden venir a la misa de 8, les vamos a ofrecer desayunos, luego los almuerzos y en la tarde toda la actividad que se tiene programada, los juegos de los bingos, las sorpresas, la música. Tenemos artistas invitados para amenizar este día de campo. Preste mucha atención y prepare el bolsillo, pues habitantes de la comunidad han presenciado incrementos en productos de la canasta familiar. Hablamos con algunos comerciantes quienes expresaron su preocupación. Según los comerciantes, administradores y comunidad en general, vienen manifestando su preocupación debido a los altos precios que presentan algunos productos de la canasta familiar, donde incluso antes se llevaba un buen mercado con 100 mil pesos y a la fecha este mercado se reduce a la mitad por el doblaje de precio en productos. Productos que sean los que están más costosos, el café, supremamente costoso. Los huevos están subiendo también, ya nos avisaron que sigue subiendo el huevo, entonces siempre es complicadito. Mercancías que se las traen, pues las importan y el dólar como está tan costoso, eso hace que los productos se le den. En cuanto a la línea de aseo, el comerciante manifestó que estos tuvieron una disminución hace un tiempo, la cual no duró mucho y se volvió a inflar en su precio. El aceite, el aceite es supremamente costoso, el aceite está al doble de precio. El quesito y las arepas, que son productos que llevan los clientes día a día, también están muy costosos, están casi que al doble. Entonces siempre, la gente siempre queda mucho. Otra de la línea que no baja y que también es bastante consumida por la comunidad, son los vegetales. Por ejemplo, hoy la zanahoria subió, recuperó precio, la cebolla de huevo, el tomate, el tomate también sube un poquito, cebolla de rama. Y lo que es la fruta, si baja un poco de precio lo que fue la naranja, la mandarina, el mango ha bajado un poco, aunque no mucho. El mango siempre de esta época es altico, pero baja un poquito. Ya ahorita lo que está como un poquito alto son lo que es manzanas, peras, granadillas, eso sí tiene un precio, el maracuyá también subió de precio. Como tema alentador, es que la papa y el plátano disminuyeron en sus precios y se mantienen estables para la compra del consumidor. Hay muchas expectativas, la gente siempre pregunta, pero eso es una incógnita para todos porque uno también se queda sin saber. Dicen que el alza de la gasolina, lo que transporta el alimento es la gasolina, todo se transporta, entonces el alza de la gasolina tiene mucho que ver con el alza de los alimentos. Y pasando a otros temas, producción audiovisual, danza urbana y hasta teatro, son algunas de las convocatorias que aún se tienen abiertas desde la Secretaría de Cultura para la Comunidad, todo en el municipio de La Ceja y hasta en el corregimiento. En este momento tenemos una convocatoria abierta para diferentes cursos que se van a desarrollar desde los espacios que se tienen desde la Secretaría de Cultura y Juventud. Estos espacios vienen siendo las aulas contiguas aquí en el Centro Comercial Punto 100. También tenemos abierta esta convocatoria a las bibliotecas públicas de nuestro municipio, a la Biblioteca Pública Gregorio Gutiérrez González, también a la Casa Biblioteca Maga de la Mar en el sector La Suiza. También tenemos oferta en el corregimiento en la Biblioteca Francisco María Cardona y también en el Parque Biblioteca del Paraíso, ubicado en el sector de la aldea. La programación que se tiene es variada y abierta a la comunidad. Se tienen convocatorias para toda clase de públicos. Tenemos programas como la alfabetización digital. Este es un programa muy bonito, un programa que está y se desarrolla para las personas adultos mayores para que tengan como un acercamiento con todo lo que tiene que ver con la tecnología y con los medios digitales. Entonces, esta se dicta desde todas las bibliotecas públicas que acabé de mencionar. También tenemos danza urbana para los niños y jóvenes. Se dicta en la Galería de Artes y en el Salón de Danza de aquí de Punto Ciem. También tenemos fotografía y producción audiovisual. Esta la tenemos en el corregimiento de San José y también la tenemos en el Parque Biblioteca del Paraíso. Por último, también tenemos teatro. Teatro lo estamos dictando en el Centro Día. Está abierto para todo el público, para niños a partir de los cinco años y jóvenes y adultos. Por parte de la Secretaría se brindan algunas recomendaciones para aquellas personas que desean acceder a estos espacios. Es muy importante decirle a la comunidad que todos estos espacios son totalmente gratis. Simplemente es tener la disposición de pertenecer a ellos y cumplir con ciertos requerimientos que ya van de parte de cada formador, que es como la participación activa en los programas, no faltar, ser como juiciosos en ese sentido. Además, también es importante que las inscripciones se hagan directamente con los formadores, dando el caso de que no sea posible con ellos, pues pueden acercarse a la oficina de la Secretaría de Cultura y Juventud, ubicada en el tercer piso de las empresas públicas, hasta aquí en punto 100, en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6. El llamado a la comunidad es al aprovechamiento de los espacios culturales, a ser parte de los proyectos artísticos y educativos que se crean pensados para los cejeños. Con esta información les invitamos a una pequeña pausa comercial, pero en breve espere. Juan Pablo Quintero Román es un joven cejeño quien se destaca por su habilidad en el futsal del ámbito local, oriental y departamental. Él nos contó un poco acerca de sus logros y sueños futuros. 36 años de vida cumplió la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, una entidad que trabaja por el fortalecimiento empresarial. ¡Ya regresamos! Mundo Más, te da más. Es el momento de los animales. Es el momento de los transportadores. Es el momento de los emprendedores. Es el momento de los comerciantes. Es el momento de las mujeres. Es el momento del campo. Es el momento de los estudiantes. Es el momento del deporte. En la Ceja es el momento en que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros adultos mayores Sean protagonistas de la transformación social En la Ceja es el momento de todos En la Ceja es el momento de todos Alcaldesa Hilbert Santa Publicidad política pagada La Ceja elige Se acerca el primer debate con los aspirantes a la Alcaldía de la Ceja del Tambo 2024-2027 Véalo muy pronto por Mundo Más El canal que te da más Encuentra en nuestra tienda Lolitas Prendas para que luzcas hermosa todos los días Tenemos para ti ropa nacional, americana y europea También manejamos productos originales de Victoria's Secret Ven y conoce nuestro punto de venta Estamos ubicados en el pasaje BBVA local 107 y 117 Nuestros horarios de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche Y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde Estamos cansados de que el progreso en la Ceja sea únicamente para los mismos de siempre Todos merecemos unas calles en buen estado Soy Nelson Martínez y en la Ceja para todos garantizaremos igualdad de oportunidades para todas y todos los jejeños Publicidad política pagada Para estrenar, vendo casa primera etapa del Carmen Colonial Ubicación estratégica, casa 225, 55 metros cuadrados en obra gris Entrega en diciembre de 2023 Cuenta con dos habitaciones y espacio para una tercera Un baño, espacio para un segundo baño Salón, comedor, cocina, balcón Espacio flexible y nuevo Contactarse al celular 318-728-7956 Se llegó la hora de conocer las propuestas de los aspirantes a la Alcaldía de la Ceja Un espacio participativo para ejercer el voto a conciencia Una mirada profunda a las ideas de los futuros líderes La Ceja elige Te esperamos en nuestro debate de candidatos a la Alcaldía Este próximo 21 de septiembre a las 7 de la noche por el canal Mundo Más Para que sigas disfrutando del bien vivir Entrena, ahorra y gana con confiar Sigue dándole fuerte al ahorro Y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés Aumento en el saldo de tus ahorros Y muchos premios más Sigue ahorrando Y recuerda Entrena, ahorra y gana con confiar Hola, mi nombre es Carlos Mejía Quiero invitarte a que trabajemos juntos Por el desarrollo de la Ceja Por la generación de oportunidades Y por toda su gente Contigo, adelante por nuestros niños Por nuestros jóvenes Por nuestros adultos mayores Por las mujeres Contigo, adelante por la Ceja Publicidad, política pagada En almacenes Bucanas y Megastore Jeans Te asesoramos para que te veas Y te sientas muy bien Ropa, calzado Y asesorios para mujeres y hombres A la moda y con estilo Encuentra nuestro almacén Bucanas En la calle 20, número 1911 Y Megastore en la carrera 21, número 2059 Te esperamos Gracias por continuar con nosotros Aquí en Mundo Más Noticias Y seguimos con información importante Ya en el ámbito deportivo Pues nuestro compañero Sebastián García Habló con un deportista Del municipio Que alcanzó a llegar Al club futsal En Venezuela Este es un reconocimiento especial Para Juan Pablo Quintero Román El pasado 16 de mayo En el programa Más Deportes Hablábamos con Juan Pablo Quintero Román Quien se destaca por su habilidad En el futsal Del ámbito local Oriental Y departamental Además ha hecho parte De diferentes microciclos Con la selección Colombia De esta disciplina Su sueño Como el de muchos Es salir del país Y seguir llenando de goles Las redes Como está acostumbrado A hacerlo El joven oriundo Del municipio de La Ceja Y quien a sus 26 años Dejar a su barrio Fátima Por ir a cumplir Este sueño Fuera de Colombia Hoy me dan pues la noticia Definitiva De que Me resultó pues un contrato En la ciudad de Maturín En el país de Venezuela Estoy contento Porque es algo que Que he venido luchando He venido Formándome como persona Y como jugador Se nos da Se nos da la oportunidad De salir del país Y hay que aprovecharla En los últimos meses He tenido un manager Que me ha Que me ha difundido En países Como en Europa Y como acá en Sudamérica Ha venido pues mostrando Videos míos Han gustado Se me dañó pues La oportunidad Para Rumania En Europa Pero se me vino Otra Otra propuesta Y tenemos que aprovecharla Abrir una puerta En el exterior Para seguir cosechando frutos Es la frase motivadora Que tiene Juan Pablo Quien firmó contrato Con el club Mónagas Fuxal Club Del país vecino Venezuela Si es un contrato Por una temporada Ya hay que esperar Que demos un buen rendimiento Para que el club Quede satisfecho Y pueda renovar Uno Un contrato Más alargado O como le digo Abrir puertas Para ir avanzando En lo personal Pues obviamente Contento La familia también Está contenta Pero como es familia Siempre va Va a sentir nostalgia Y va a estar triste Porque pues me voy Me voy Yo siempre he sido Muy apegado a mis padres A mi hermano A mis primos Al barrio Entonces siempre Le da uno nostalgia Y dice Pero es como dicen todos Hay que salir a buscar Los sueños Y los sueños No vienen por usted El goleador De El Carmen De Viboral El de la chalaca Con la ceja En la copa élite El escurridizo jugador Más difícil de marcar Por sus rivales Y quien se ha hecho A pulso Vistiendo la camisa De diferentes clubes A nivel nacional Se va con la ilusión De hacer un buen papel En su nuevo club Con el cual aspira A lograr grandes resultados Y llegar a Europa Un equipo de Venezuela Espera Un jugador Que siempre va a dar La garra Por sacar un partido Adelante Por sacar un torneo Adelante Ir a demostrar De que estoy hecho De que tengo gol Ir a buscar También por qué no Una tabla de goleador Allá en Venezuela Entonces voy con toda La actitud Y con toda la moral A demostrar De que estoy hecho Continuamos hablando Del deporte regional Y es que en el municipio Del Carmen De Viboral Se tendrá Un nuevo evento ciclístico Un espacio abierto A los y las orientales Incluso para todas las edades El próximo domingo 10 de septiembre Se realizará Desde el parque principal Del Carmen De Viboral Una nueva versión De la competencia Recreativa Trepadores Organizada por la Secretaría de Deportes La cual Las inscripciones Serán el mismo día De la competencia Es decir El domingo A partir de las 6 y 45 am Y tendrá un valor De 10 mil Para integrantes De las escuelas De ciclismo Y 15 mil Para la categoría Mayores Tendremos como siempre En horas de la mañana A las 8 de la mañana Lo que tiene que ver Con escuelas De ciclismo Estas escuelas De ciclismo Se componen De las siguientes Categorías Principiantes Cochicitos Escolares Preinfantil E infantil Estas partirán A las 8 de la mañana Desde el parque principal Controlada Hasta San José Y de allí Hasta las tiendas De Campo Alegre En las tiendas De Campo Alegre Terminarán Lo que es Las categorías Principiantes Y Cochicitos Y ya las otras Tres categorías Terminarían En el colegio Nuevo Horizonte De La Chapa Para esta nueva versión Los participantes De la categoría Mayores Podrán estar En las modalidades De ruta Todo terreno Juvenil Prejuvenil Damas ruta Damas todo terreno Y máster Mayores de 40 años Y la categoría De escuelas De ciclismo Podrá estar En modalidades De principiantes Cochicitos Escolares Infantil Y preinfantil Allí Son varias categorías Irán en ruta Todo terreno Tanto damas Como mujeres La categoría Pre Juvenil Y juvenil Esta saldrá A las 10 de la mañana También controlada Desde el parque principal Y desde San José Se hará la partida Oficial Y terminarán En la corregiduría De la madera Allí Lógicamente Se hará la premiación Invitamos Toda la comunidad Para que se haga Presente En este bonito evento Y disfrute Allí en la madera De los famosos Platos típicos Que allí ofrecen Cada año En cada una De las categorías Se estarán premiando Los tres primeros lugares Con un incentivo económico Que van desde 220 mil Hasta los 50 mil pesos O sea que Desde ya Estamos invitando A todos Para que su programa Sea trepadores Al alto de la madera Este próximo domingo Septiembre 10 ¿Qué recomendaciones damos? Cada ciclista Debe portar Lo que tiene que ver Su casco Y lógico Mucho cuidado Al participar De este evento Porque se sabe Que es terreno Estapado En un 60% Continuamos Con buenas noticias En el ámbito regional Y es que Más de 30 años Cumple la Cámara de Comercio Del Oriente Antioqueño Una entidad Que le ha brindado Oportunidades Al comercio local Y que celebra Sus reconocimientos Los reconocimientos Que ha tenido Hasta el día de hoy La Cámara Oriente Abrió su sede principal Al público En 1987 En un local Ubicado diagonal A la Plaza de Mercado De Río Negro Y con jurisdicción En los 23 municipios De la subregión Para 1995 Siendo presidente Ejecutivo El doctor Jaime Tobón Villegas La Cámara adquirió El lote Donde hoy está construida La sede principal Hoy hace 36 años Nuestros comerciantes Decidieron conformar Su propia Cámara de Comercio Hoy vamos construyendo Historia en la región En cada uno De los 23 municipios Contamos con 5 sedes Al servicio De nuestros comerciantes Brindándoles Acompañamiento Fortalecimiento empresarial En cada una de sus Etapas de desarrollo Desde que están En ese momento De concepción del negocio Están iniciando En un momento Donde están empezando Ya a desarrollar Su actividad productiva Y en esa etapa De consolidación Y de proyección Aún mayor Actualmente La entidad Cuenta con 5 sedes En los municipios De Río Negro La Ceja Cocorná Guatapé Y Sonzón Actualmente Tenemos 53 mil 177 comerciantes Activos Estos 36 años De historia Nos motivan A seguir trabajando Por el desarrollo Económico Productivo De la región Y por cada vez Poder incidir Más En esos procesos De planeación Estratégica Y de desarrollo Sostenible Para la región Recordemos Que el propósito De esta entidad Es conseguir Un oriente Antioqueño Que inspire al mundo Que sus empresarios Sean los más conscientes Competitivos E innovadores De todo el país Ya son 36 años De historia Y reconocimiento Continuamos Con temas regionales Y es que En articulación Con la Universidad Nacional Y la Gobernación De Antioquia Se creará En el municipio De Río Negro La Facultad De Ciencias De la Vida Con el fin De fortalecer La educación Y las competencias En el territorio La Universidad Nacional Y el gobernador De Antioquia Aníbal Gaviria Instalaron una mesa De trabajo Para proceder Con la ejecución De la Facultad De Ciencias De la Vida Un proyecto Presentado Por la rectora De la Universidad Dolly Montoya Castaño Quien mencionó Que esta es Una gran oportunidad Para los estudiantes Del Oriente Antioqueño Ya que estará ubicada En el sector De La Tablaza En Río Negro Nos empeñamos Nos empeñamos En hacer una propuesta En salud Porque la salud En el departamento Está el 70% En manos de privados Igual que en todo el país Y el 30% Es público Entonces los estudiantes Más vulnerables No tienen oportunidad De formarse En las áreas De la salud Porque son áreas Muy costosas Y muy difíciles De acceder Entonces queríamos Contarle al gobernador Que ya tenemos Del gobierno nacional Los docentes Los administrativos Y algún recurso Para la infraestructura física Entonces lo otro Que necesitamos Era la voluntad Política De la gobernación Para poder Abrirse A esta nueva Sede De la universidad En esta facultad Que va a ser Muy importante Y además Porque va a ser Para el Oriente Antioqueño Y va a cobijar Todos los Municipios Del Valle De San Nicolás Y esto hace Que jóvenes También vulnerables De las regiones De guerra De Antioquia Chocó Y Córdoba Puedan regresar A formarse En la universidad Nacional La nueva facultad Contará con 226 profesores Y 180 funcionarios Administrativos También ofrecerá Los pregrados De medicina Enfermería Química Farmacéutica Entre otras carreras La rectora asegura Que el apoyo De la gobernación Es fundamental Para anclarse Al territorio Bueno La mesa de trabajo Se instala Para poder despegar Rápido Con la voluntad De la gobernación De la universidad Y de la sede De Bogotá De la universidad Que trae su programa De la facultad De medicina Y de la facultad De ciencias Y no solo Es medicina Es enfermería Es química Farmacéutica Es terapia Ocupacional Y otras muchas carreras Que hay en la facultad De medicina Y en Bogotá Porque en general Es de ciencias De la vida Y fundamentalmente Orientadas a salud Entonces si no tenemos El apoyo De la gobernación Y no constituimos Esta mesa Con la gobernación Va a ser muy importante Muy difícil Anclarse al territorio Sin este apoyo Pero nos vamos felices Porque el señor gobernador Abrió las puertas Constituye esta mesa De trabajo Y esperamos Que en el primer semestre Del año entrante Podamos arrancar Se espera que en cinco años Tres mil cuatrocientos estudiantes Hagan parte de la facultad El gobernador Aníbal Gaviria Se refirió a este proyecto Como un gran sueño Y manifestó todo su apoyo Es un verdadero sueño Que se hace realidad Lo venimos apoyando Desde el primer año De gobierno Y cada vez lo vemos Más cerca Esta visita De la profesora Dolly La rectora De la universidad nacional Con su equipo Con el vicerector Juan Camilo Restrepo Nos ayuda A cada vez Consolidar Ese proceso Esa sede Quedará En el valle De San Nicolás Y llevará ese nombre El campus De San Nicolás Ya hay allí Un predio De 27 hectáreas Donde se desarrollarán Las primeras 7 hectáreas Y Una proyección Para ir creciendo Cupos En Medicina En farmacéutica Y en otras Disciplinas Y profesiones Alrededor de ese concepto De facultad De ciencias De la vida Todo el apoyo Desde la gobernación De Antioquia Y Esperamos seguir Trabajando Con la universidad Nacional En el marco Precisamente Del CESA El sistema De educación Superior De Antioquia Finalmente Los aspectos Importantes A tratar En la mesa Son los relacionados A la infraestructura A la red hospitalaria Donde los estudiantes Podrán realizar Sus prácticas Y a recibir A los primeros estudiantes Del primer semestre Del próximo año Temas fundamentales Buscar cómo Podemos avanzar Al máximo En el inicio De las obras De Infraestructura De la facultad De ciencias Del mar En el valle De ciencias De la vida En el valle De San Nicolás Y segundo Cómo Aunamos Todos los esfuerzos Para que Mientras se va Construyendo La infraestructura Podamos empezar Con los primeros Estudiantes En el semestre 24-1 Es decir El primer semestre Del año 2024 Con esta información Terminamos esta emisión De Mundo Más Noticias Gracias por conectarse Con nosotros También le recordamos Nuestra línea de atención 311-720-7043 Y que nos sigan En nuestras redes sociales Como Arroba Mundo Más Noticias Y Arroba Mundo Más Colombia Hasta una próxima emisión